Los venados, bienvenidos Internacionales, colegios A bailar, a bailar, a bailar Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Y en la vida todo cambia en el instante Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces Piénsalo, piénsalo Dos veces Oiga señor carpintero Cuidado no clave su dedo al madero Oiga señor policía De a ti que entenda noche y de día Oiga quien quiera que piense Que alguno le toca el sector en la frente O con la sombra protege También Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás En la vida todo cambia en el instante Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces Así que piensa dos veces Piénsalo 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 Amigos de Café en la Plaza Oiga señor diputado Recuerde el poder que la gente le ha dado Oiga señor presidente Recuerde también que le ofrece a la gente Oiga quien quiera que piense Que alguno de estos cantes son en la frente O que una sombra protege También Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás En la vida todo cambia en el instante Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces En la vida todo cambia en el instante Todo, todo, todo se pagará En esta vida se pagará Todo lo que tú nos hagas lo pagarás Así que piensa dos veces Piénsalo Así que piensa dos veces Repiénsalo Así que piensa dos veces Así que piensa, 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 piensa dos veces Internacionales Corajos Lo mismo, Corzo En tu casa No te esposa ¡Oh! Muy bien ¡Ey! Bueno, con las siete peticiones Ahí a mis buenos amigos en esta tarde súper especial Realmente a los de la Sociedad de Santa Catalina Martir Convention Internacionales Porque siento las chicas de Nasa telango El amor es una magia, una simple maldacia Es como un suelo y al fin lo encontré Es como una luna que desvanece por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Vuelve por el mundo sin creer, así es el amor Y al vivo y como se cae Y la voz te ciega, aunque a veces se caña El amor es una magia, una magia, una magia El amor es una magia, una magia, una magia Solo tienes que aprender a amar, una magia Y el amor te ciega, aunque a veces se caña El amor es una magia, una magia, una magia Y el amor es una magia, una magia, una magia El amor es una magia, una magia, una magia, una magia Y el amor es una magia, una magia, una magia Y el amor es una magia, una magia, una magia Y el amor es una magia, una magia, una magia, una magia Y el amor es una magia, una magia, una magia, una magia Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Comiendo vieja manita, te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Te mueves bien sabroso, arriba de este conmigo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Con la sociedad de Santa Catalina Vámonos al río, vámonos No importa que venga el tío, pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar, que aleja el ambiente Para el secreto y creciente, el ritmo va a todo dar Para ponerse a bailar Salud a los que están tomando cerveza A los que están tomando cerveza, que aleja el ambiente A los que están tomando cerveza, que aleja el ambiente Y el ambiente no me quiere porque ando en la borrachera Porque ando en la borrachera Hay que tardar, vamos a bailar, vamos a bailar Amistades Que vengan como a las doce Ven, tenemos a Roivaca Ven, tenemos a Roivaca Ven, tenemos a Roivaca Ven, su tierra Todo íntimo que queremos, mi vida, menos la tierra Todos íntimos, menos la tierra Ven, tenemos a Roivaca Ven, tenemos a Marrana Solidaria Todos íntimos que queremos, mi vida, menos la tierra Todos íntimos, menos el castre Internacionales, obras con mi mamá, pero se va a ir Con la gente de Sudir, muchachos, se nos invitamos Y vámonos para el depo, padre Fernando Ramos ¡A chupar! Le pasamos los aplausos, fuerte los aplausos ahí para mis amigos De la Sociedad Santa Catarina Mártir Bueno y antes de entrar ya en la materia de música, ritmo de son El agradecimiento a las personas, a las instituciones, a los comercios Que han dado el apoyo incondicional, económico y moral A esta sociedad para poder presentar a internacionales conejos En esta tarde de viernes, como homenaje musical Para la patrona del municipio de Sudir Quiero, con el permiso de cada uno de ustedes Anunciar lo que ya mencionaron La música a ritmo de son Y la invitación A los miembros de la Sociedad Santa Catarina Mártir Para que se vayan ubicando En el lugar correspondiente Y poder Bailar Este ritmo nacional Ya ustedes saben Señores, señoras, jóvenes, señoritas El orden en que se ubican las dos filas Para poder compartir este baile Y el agradecimiento a don Bartolo Sopquiex A don Juan Posquistán A don Martín Posquistán A don Francisco Posquistán A don Roberto Zing Sop A don Cruz Guish Kiex A don Santos Gregorio Zapil Carrillo A don Antonio Guish Pos A Juan Dionisio Pocol Pérez A Martín Zapil Chay Antonio Kiex Pos José Xivir Kiex Roberto Chay Chay Gaspar Pérez Zapil Pedro Quistán Pos Victoriano Kiex Chay Catarina Xivir Sop Miguel Ángel Carrillo Chay Francisco Xivir Kiex Juan Chay Wish Antonio Xivir Kiex Francisco Gómez Chay Juan Gómez Machic Juan Ramón Chay Chay Juan Ramón Chay Chay Juan Pos Kiex Cruz Chay Chay Diego Antonio Kiex Zapil Roberto Pos Pérez Santos Domingo Sop Chay Agustín Sop Chay Diego Zapil Shikai Pascuala Tsing Sop Pascuala Tsing Sop Luis Antonio Tzul De Totonicapán Avelino Carrillo Sop Antonio Sop Chay Victor Cleto Xivir Pós Manuel Kiex Sop Antonio Iskot Zapil Martín Huish Kiex Antonio Chay Chay Isabela Chay Chay Juana Chay Chay Agustín Pos Kistán Gaspar Jog Chay Santos Zapil Pós José María Chay Chivir Juan Tumacaj Kiex Juan Kistán Salanik Juan García Ramos Andrés Avelino García Gonón Cruz García Ramos Alejandra Kiex Carrillo Diego Lucas Sik Juan Huish Kiex Matilde Sop Chay Cristian David Morales González Diego Pos Kiex Bernardino Sop Iskot Antonio Chivir Kiex Marcos Juan Chivir Tumacaj Martín Kiex Carrillo Martín Kiex Carrillo Diego Sik Kiex Juan Eleodoro Sik Kiex Gregorio Sapil Machik Felipe López Chay Nicolás Iskot Sop María Margarita Martínez Sop Catarina Sop Chay Antonio Ramos Gómez Carlos Chay Sop Carlos Chay Sop Carmen Isabel Jiménez José María Pos Zapil Diego Carrillo Chay Nicolás Mazaniegos Son las personas que pues han dado su apoyo y voy a pedirle a los amigos meseros por favor como es la costumbre antes de iniciar el baile correspondiente un brindis de amistad de cariño y de gratitud a cada uno de ustedes señores y señoras jóvenes y señoritas que han dado su apoyo a esta sociedad Santa Catalina Martí para poder presentar a los internacionales conejos en esta oportunidad se les ofrece entonces el brindis para que ustedes puedan eh compartirlo y hacerse acompañar de internacionales conejos para eh en esta oportunidad pues vivir la enseñanza de nuestros abuelos de nuestros mayores que es el baile del son maestros de internacionales conejos los dejamos a ustedes con los sones solicitados en la música nacional de Guatemala el hormigo que nos deja escuchar este hermoso son la música la música de Gracias por ver el video. 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 Salute. Si. Y... 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 ¡Suscríbete!